Buenas noches, no es buenos días ni buenas tardes. Estamos con este nuevo hombre, pero ¿hace cuántas horas? Pues, ¿cuánto? Cuatro horas atrás, ¿verdad? Sí Estaba llorando. ¿Cómo estaban las piernas? Mejor ¿Mejor? ¿Nada por qué mejor? Bastante mejor de que... Es que antes de eso ha sido allí abajo en el tirónfano. No, no, no. 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 No, yo no. No. No, no. 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 Vamos a caminar un poquito. A ver si puede caminar. Camina un poquito. Se me acaliente. ¿Puedo caminar? ¿No te da miedo? No. 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 ¿Eh? ¿Te da la pierna como antes? No. 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 ¿Seguro? O con miedo? Voy con miedo, voy con miedo porque no me duele, como antes. ¿Te da el latigazo ese que tenía antes? No. Bueno, es un pequeño pincheazo, pero aquí atrás. Pero eso se llama joder. Ya está, tú es la raíz. Claro, claro, claro. Tu raíz estaba roja como un tomate. Eso estaba ya lista. Bueno, ¿estás contento con lo menos? Sí, creo. Me he tenido muy buenas manos. Ah, gracias. Sobre todo, agradecerte mucho. Porque ha sido todo muy rápido y eso no es normal. Bueno, ¿no? Y a ti puede estar confiando en mí. De verdad. Y que estoy contento. La verdad es que me impresionó mucho que llorara. Nunca le he visto llorar en el kilómetro. Este pobrecillo. Le llamé muchas veces a ser ya, por favor, ¿qué es como tal? Es que me detuviera mal. Eso le iba a morir, estaba mal. Estaba muy mal. ¿Estás contento entonces? No sé. Ah, aquí. Estoy contento. Bueno, aquí estás. Bueno, a cuatro horas operado, estáis mareadillos, ¿verdad? Sí. Quiero contento, ¿verdad? Bueno, ya está. Adiós a todos. Adiós. Chao. Chao.